Muy buenas a todos chicos y chicas que salgan, me espero que estén bastante bien Vamos a comenzar el avance del capítulo número 4 Sí, bueno, capítulo número 4 Es verdad, también, también, me he liado Me he liado, bueno Avance 4 de la cuarta temporada De Yatogame-chan Bien Ahora, ¿cómo se llama Yatogame-chan? No, ni puedo idea, porque me he olvidado de verlo Sí, está Spy Family No os voy a mentir, está Spy Family No os lo mentir ¿Para qué os mentiría? A ver, es que Ya sabéis que cambien los nombres Más gracioso, más cojonante, pero bueno Ah, cuarta temporada, ¿nos viene el nombre? Yo creo que sí, no sé por qué mi mente decía Tiene nombre No sé por qué No os preguntéis, en caso, ¿cuarta temporada ya tengo Mechán? Nada que marearse Ni rayarse ni nada, porque Mismos personajes Un poquito más, la verdad Nada que nos sorprenda de los nuevos personajes Son tres, los seto, bueno, la presidencia Que poco tiene de misterio Osaka, Sumire, vale So Megumi Y Asaka Estos son los nuevos personajes, ¿vale? Repito Son del seto que ha dicho Bueno, de la zona Es que no me acuerdo, tío Te juro que no me sale en español Me sale ni en japonés En fin Monar Jin Jun No, Jin era Jin, vale Costumbre Que por cierto, me encanta el nuevo diseño que han puesto la página Maichan No sé qué Aitol Yana La vampireza, digo Y la sensei Lo siento, siento Poco más, la verdad No hay gran cambio En fin Capítulo número uno Todo tranquilo, todo nice Hasta que de repente Pam Empieza a discutir de las De quién está el medio Que no sé qué Que no sé cuánto Y Se peleen entre todos La verdad Después aparece La presidenta Diciendo que Las prefecturas A qué se parecen Una se parece A un pollo A una nita de pollo En fin Después Yatogame Está en nuestra Yatogame Se pelea con Con la presidenta Diciendo que Obviamente Qué país es más grande Y tal Y bueno Qué prefectura es más grande Y tal Lo de siempre No me sorprende Ese capítulo de pelea Vale Capítulo número cuatro Este es el nuevo Ok Definitivamente Perderé la batalla Es Yokohama Onagoya Adecuado para Tercer ciudad Don Fen Kashi Yatogame No se rinde La una A la otra Todas ellas Fueron relajantes Pero por alguna razón El templo Aonagi Asaka Tatsuga Y Sasasu Se reunieron Y comenzó La batalla Drisi En cada prefectura La batalla Invencible Está por comenzar Vale Vemos aquí No sé qué día Ya todavía Mechana Haciendo los cálculos De población Y de Y ocupación Imagino No sé Supongo De relieve Ok Y pone Eso es del 2022 ¿Vale? Imagino Supongo Las presidencias Bueno Las presidencias Del Sato Que ha hecho Tropea Haciendo convencer A la A la presidenta De cuál es mejor Qué prefectura Es mejor Qué tercera Prefectura Es la mejor Perdón Luego Y ganas Se pelean Pelea Entre Entre la Poblerina Y la Humilde No me acuerdo Cómo eran Los perfectores De cada una De las dos Yo no me acuerdo Y me han quedado Puesto Esa temporada La otra La otra La pelirrojada De las dos Que ha hecho Igual Casa rural Y toda una Enrojada Y nerviosa Cagaste Algo te han dicho Algo has hecho Que has cagado Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta Bastante Bastante En fin Veremos qué va a pasar Al capítulo número 4 Y a Tokamechan El sábado A ver qué nos va a traer Que no me vas a descojar Antes Aventuras de 3 minutos Como siempre sabéis 3 minutos Pero es que esos 3 minutos Te relajan Y que se coja A un huevo Buen ending Buen ending Encima Al final Hay referencias De todas De todas En las temporadas Me han gustado Las fotos Y nada más Volvió Y a Tokame Peluche Eso sí es verdad Ya Tokame Peluche Animado Así que nada más Yo aquí lo dejo A ver qué nos va a traer El capítulo número 4 Y a Tokamechan Y nos vemos ¡Suscríbete al canal!